¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pero tengo algo más miedo para ti. ¿Vale? 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 Bueno, este año es hace 7 años que nos hemos metido. He tenido muchos aviones con más aportes, más aportes. Hoy, me gustaría preguntar si quieres hacer un avión de un avión de vida. Sí. ¿Has visto? ¿Sí? ¿Quieres contestar? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Congratulación! ¡Gracias! ¡Aquí es! 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 ¡No hayύ cuáles sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!